El poblado de 9 de abril es el 15º de los intervenidos durante el presente año en la cabecera vileña y fue escogido en el Día de los Derechos Humanos por ser el más densamente poblado de las circunstancias rurales de la provincia y se encuentra dentro de los nominalizados para erradicar vulnerabilidades sociales, acciones que propician impactos positivos en la calidad de vida de sus habitantes. La Escuela Juan Antonio Márquez Fraga fue uno de los centros remodelados que causó orgullo para los lugareños como Gladys Borges González quien estudió allí y regresó para ser una de sus maestras. Me incorporé como maestra hasta ahora que ya tengo 62 años voy a cumplir y he ocupado diferentes responsabilidades en mi escuela, de sindicato, guía de pioneros, jefe de ciclo, directora y me mantengo aquí. El momento fue propicio para erradicar un piso de tierra a una educadora a través del esfuerzo de los trabajadores de las organizaciones políticas y de masas además de la empresa provincial de servicios a la educación. Llevo desde el 2017 esperando que exista alguna oportunidad de mejorar mi vivienda y ahora lo conseguí gracias a la revolución. Durante el actual año las proyecciones avizoran otras intervenciones sociales según el cronograma de ayuda social a personas con vulnerabilidades hasta llegar a una veintena de núcleos familiares en el municipio cabecea vileño, el de mayor complejidad desde el territorio. Osvaldo Sánchez Naranjo, Portal Noticias.